La Asamblea Legislativa La segunda vez la Asamblea Legislativa objetó la designación del Procurador General del Estado La Asamblea Legislativa nuevamente objetó la designación del Procurador General del Estado Alberto Javier Morales por no cumplir con los requisitos de acuerdo a la ley de la Procuraduría piden al Gobierno Central la destitución y buscar a otra persona que ocupe el cargo ¿Qué observa la designación del Contralor del señor Alberto Javier Morales Vargas como Procurador General del Estado? quien había patrocinado en los últimos cinco años procesos contra el Estado impedimento para el ejercicio del cargo como lo dice la Ley General del Contralor Según la Presidenta de la Asamblea Legislativa la persona designada debe cumplir con los requisitos Queda aprobada la resolución de objeción a la designación del ciudadano Alberto Javier Morales como Procurador General del Estado en estricta aplicación al parágrafo 3 del artículo 230 de la cohesión política del Estado Recordemos que la primera vez que la Asamblea resolvió objetar la designación de Alberto Javier Morales fue en la sesión efectuada el 6 de octubre de este año donde también se pidió la destitución de Estados Unidos